Hay algo que a mí, honestamente, hasta ahora me molesta y no me parece, ¿verdad? Que en las fiestas de cumpleaños, en cualquier reunión donde hay más de 20 personas, me parece que tienen que pagar. Quiero dejar constancia, que el motivo de la pelea dura, dura, dura. Que en un debate inclusive creo que le destrocé al presidente actual de APA, el señor Alcides Roa. Pues justamente sobre ese punto, se equivocaron, rectificaron y no se cobra por cumpleaños. Se aclaró perfectamente, sí, pero fue un debate muy fuerte donde Azucó fue uno de los principales. Aclárenos, por favor, ese punto porque nos está cobrando por los eventos familiares, no se debe cobrar. Esto es un disparate. Están usando informaciones ya... Y otra cosa, ¿sabes qué? A ver, aclárame también. En una pizzería. Una radio con uno de los, qué sé yo, cualquiera de las emisoras, ¿verdad? De las FM para que la gente pueda escuchar música, porque no tenían en realidad otra cosa. Y también se fueron a cobrar en no sé cuánto. Si es lugar público. Porque le decían que... Bueno, pero una radio escuchando una emisora. En el caso de la emisora de radio, no tengo... Porque la emisora sí paga. No tengo claro el tema, pero si son discos, sí. No, es una radio, una radio común, de las más grandes citas, por cierto, ¿verdad? Pero era una radio y... Era una pariente mía que en realidad se crió en Europa. Y por amor al, qué sé yo, al terruño, no sé, al padre, al que quería mucho, y al padre al extranjero. Este, vinieron a poner su negocio acá, ¿verdad? Y se quedaron así, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo me van a decir? Yo tengo mi radio nomás, le dice, bueno. Y entonces después me enteré de dos o tres lugares más. Este, también, ¿verdad? Que ponían su radio portátil ahí y por eso lo estaban... A mí me parecía un abuso, sinceramente. Claro, desde luego es un tema complicado, porque desde la directiva, o desde las oficinas, APA no se puede controlar todo. Seguro que habrá también funcionarios corruptos que, más allá de la mirada de los directivos y las autoridades, Creo que hay una diferencia, Francisco, respetuosamente te interrumpo, diciéndote que está la asociación de... Porque yo recién muchas denuncias de eso. Está la asociación de intérpretes del Paraguay, que son los que ejecutan las obras de otro, ¿verdad? Claro. Y están también la sociedad de... ¿Cómo se llama este? SGP. SGP. Acláreme qué era eso. Sociedad de... Gestores y productores. Y productores que también cobran por el uso de televisión, radio... Esos son los que están cobrando. Es APA. APA es cuando se relaciona a un evento musical, al uso en los medios de comunicación... Eso es lógico, ¿verdad? Por el uso de las interpretaciones con carácter comercial. Inclusive los jingles tienen que pagar, ¿entiendos, verdad? Claro, claro. Tienen que pagar, claro. Sí, porque estás usando... Eso entiendo. Y uno es lo que es... Hay gestores y productores en todo caso, ¿no? Sí, hay distintas instancias que... Los tres socios. En muchos casos, sí. Pero porque vos tenés una radio postátil y ponés ahí, qué sé yo, cualquier emisora, con el tipo de música que pasan, no me parecía. Y yo sé que se les cobró. Claro, pero también si hay cosas así, cosas incoherentes muchas veces en una entidad, igual tenemos que cambiar todos juntos dentro de la institución. Dentro de la entidad. Claro, no, eso sí. Por la protesta de quien sea. Claro, claro, claro. Tenemos que ayudarnos todos, ¿no? No, eso es cierto. No prohibir. Eso es la manera de... Con Rolly, por ejemplo, leemos bastante, nos informamos antes, no vamos a negarlo, éramos unos ignorantes de lo que es APA, de lo que son todas estas cosas. Y estuvimos leyendo mucho y sí, está por ley, nos lo decimos nosotros, APA debe de cobrarle. A grandes conciertos, dice que fiesta de cumpleaños, yo sé que duele muchas cosas, debe de cobrar, pero lo primordial es cobrarle a esos empresarios, conciertos y todo eso, y como dijimos recién, nos quieren pagar, pero como de lo que estamos hablando de cumpleaños y eso, también creo. Hablando así, usando un lenguaje... Que todo el mundo entiende, ¿no? Adelante. Claro, pero generalmente no se lo usaba. El gran quilombo también que generó y empezó cuando querían empezar a cobrar los supermercados. Ahí está bien. Los supermercados que por ley corresponde. Por ley corresponde. Claro, pero ahí no es... Bueno, no sé. Los patios de comida. Pero ahí está el tema, me imagino que es este otro que dijiste, ese de no sé qué cosa, ¿verdad? Porque de todas maneras hay que mover equipos especiales, digamos, ¿verdad? Para que haya música o teclavista o lo que sea, depende de dónde sea. Oye, entre adelante. Sí, buenas noches, Norma. Buenas, ¿qué tal, Linda? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Encantada. Escuchando. Qué revoltijo, ¿eh? Hay que hacer una música de revoltijo. Así mismo. Bueno, ¿qué tal, Juan Vera? ¿Cómo estás, señores? Pero muy bien. Yo creo que es muy bueno que a esta hora, a este tiempo, se esté moviendo esta cuestión de APA. Porque hay muchos compañeros de ustedes que están prácticamente cero. Así es. Y quiero hacer una pregunta directa. Las músicas religiosas que se ejecutan, esas autorías, eso también está contemplado dentro de esta asociación. Y también muchas radios, a veces, tocan músicas nacionales. Eso también tiene que pagar los cumpleaños. Hay a veces también radios comunitarias que ponen música nacionales, ¿verdad? También esa es la pregunta, si hay una libertad de expresar las músicas, sus diferentes formas, modalidades culturales, en diferentes eventos. Quiero también saber un poco eso. Y, Norma, para la próxima, yo le quisiera invitar al señor Juan Vera para tocar un tema bastante engorroso sobre la póliza del seguro de vida. Comprate un seguro de vida antes de conversar con ese tema, por favor. Porque te vas a morir, te garantizo. Yo sí, en general no se podía comprar más. Bueno, no, otro día. Otro día vamos a hablar, me encanta, me encanta. Para la próxima, por favor, porque hay muchas cositas que hay que desatar y cortar papelitos ahí. Correcto, y sí, él debe conocer, así que... Sí, y también sobre los seguros de espeleos también. Son temas muy fuertes, tal vez no molestan a mucha gente, pero es hora de tocar. Ya que estamos en el mes de la ventilación y en el año de la ventilación, donde todo se sabe. Y entonces aprovechemos a ver un poco más, porque con eso vamos a ir construyendo algo un poco mejor. Y APA tiene merecimiento de hacer una revolución de, ¿cómo se dice? ¿Cultura? De reglas, sistema, porque hay mucho abuso. Y no quiero verle más a los músicos en la calle esperando que alguien le contrate. Y también querría suponer sugerencias, que todos los músicos que aportan algo pague su seguro. No se esté ahí mendigando como mendigo de la calle para que se le dé una pensión graciable o unas cositas que se le tira después de habernos dado tanto, tanto a este país. La cultura musical en todas sus formas. Los artistas que hacen pintura, que se exhibe. Todo eso se encierra dentro de una institución que controle los eventos. Todas las obras de arte. Porque son personas que a veces quedan en la calle después de 20, 30, 100 años. O se les reconoce. Ya fue muerto y vienen los parientes resucitados a querer cobrar. Bueno, gracias. Gracias a ti. Gracias. Por orden, si se puede. Bueno, a mí me toca ser especialista. Vos sabés muy bien que me dedico al tema de entidades de carácter religioso. Tengo más de 157 cuentas, ando de asesor. Y claramente debo definir que soy contador de varios de ellos también. Y en el sentido del pago por la emisión o uso de obras de un autor de carácter cristiano, católico o evangélico, no se paga en las iglesias. Sencillamente porque es sin fines de lucro. Se domina a las entidades de este porte. Cuando una fundación realiza un evento de carácter benéfico, tampoco lo que entiendo que se está en este momento cobrando es por el uso comercial de esa obra. Y en ese sentido también los cumpleaños en familia no tenés por qué pagar, señora. Esa es una conquista de su COP debido a un error gravísimo, grueso por parte de la comisión directiva. Creo que como dicen acá no tengo tan buena memoria, un año atrás más o menos salió esa resolución y fue rectificado gracias al trabajo que hicimos de la gente y por sobre todo a su COP estuvo institucionalmente presionando y obteniendo esta media. Todo lo que sea sin fines de lucro, dejemos en claro, son de carácter, no realiza ningún pago. Ahora bien, cuando se trata de un evento donde sí se utiliza con fines comerciales, se gana por una entrada, se cobra entrada o se cobra por las publicidades para que esa radio, esa emisora, esa empresa de televisión tenga el fondo musical, pues claro que se está lucrando con ese bien que es un bien intelectual que insisto es un derecho humano básico. Creo que vos querías aclarar el tema. Yo quería aclararle a la señora que yo por suerte me considero dos cosas a la vez, soy músico, intérprete y autor. Pero acá hay que aclarar que APA es una entidad que guarda los intereses del autor. Tampoco me parece justo... Pero no solo de músicos. Para eso está la AMP, que es la Asociación de Músicos del Paraguay, que también desde años atrás venía y viene luchando por querer cobrar también un cierto porcentaje en los conciertos, grandes conciertos de artistas internacionales. Pero eso es otro punto. Para eso está la AMP, que es de los músicos. Uno indistintamente puede ser músico y compositor a la vez, pero... ¿Y qué diferencia hay con intérprete, Francisco? Intérprete y intérprete es... somos los que interpretamos obras de otros autores. Pepura Heida, ya. Pepura Heida. Ah, Pep músico, Ombopúa, entonces. ¿A la músico? Ombopúa, Arpa, Ombopúa. Compositor. Me considero compositor ahora de ahí, que sea buena o no, mi obra ya dejo a criterio de la gente. No, a mí me gusta, me gusta. Te cobro después por lo que digo. En APA se cobra por autoría, lo que uno compone, lo que uno crea, lo que uno escribe. Es solamente ese fragmento de lo que uno puede escuchar. De creación científica, inclusive. El Chavo Lucho, por ejemplo, sigue cobrando sus royalties por el trabajo que hizo. Claro. Las regalías, como le llaman, eso sería más o menos lo que estamos hablando. En este caso, por ejemplo, Roberto Gómez Bolaño es el que cobra por la obra, inclusive, por los personajes que él creó. Pero intérpretes serían los actores que actúan, el profesor Jirafales, la Chilindrina. Ahí está para la experiencia. Entonces, ellos cobran su correspondiente interpretación. Y la otra, la sociedad, explícame cómo se entiende la sociedad. ¿Ah, MB? No, la SGP. Ah, SGP, Sociedad de Productores. Sí, por favor. Gestores y Productores. SGP. Es otro, la producción es otra cosa. Los productores y gráficos. Por ejemplo, Sony es una productora, ¿verdad? Acá tenemos la SGP. Sí, sí, sí. Pero una productora sería esa, la que se encarga de... Warner. ...de sacar el producto final y ponerlo a la venta. Sería eso la producción. Y acá a nivel nacional tenemos Cerro Coraz, Helio, Blue Caps. Que se fundieron, supe varios de ellos, porque realmente no se está respetando el trabajo de los productores tampoco. Con las famosas falsificaciones, ¿verdad? Justamente, este tema ya comenzaba hace 20 años atrás. Ahí está. Y coincidentemente aparecen nombres de mismos personajes que estuvieron, entre comillas, trabajando, combatiendo la piratería. Pero en realidad el objetivo principal era acabar con los helios nacionales. Eso me llamó la atención, y menciono en este programa sin querer mezclar las cosas, pero realmente hubo un proceso de destrucción de lo nuestro.